El Palacio Entre dos ríos mi tierra verde está, entre dos ríos abrazo de amistad, paisaje costero, corazón del litoral, tierra mía de la libertad. Traigo de mi gente su simpleza, mano franca su grandeza, mate amargo y amistad. Un chamarrita y himno de entre ríos, voces que se hacen latido en la hondura del cantar. Entre dos ríos mi tierra verde está, entre dos ríos abrazo de amistad, paisaje costero, corazón del litoral, tierra mía de la libertad. Tierra mía de la libertad. Un fuerte aplauso, Nicolás de Los del Gualecián, bienvenido. Tengo acá la semana de mayo con algo bien nuestro, bien de nuestra identidad, de nuestra cultura. ¿Cómo estás? Desde Crespo ha llegado. Muy bien, de Crespo, vengo de Crespo. Y nada, con ganas de contarles un poquito lo que se viene para este viernes con los del Gualecián y Pau y la Rosa Romero, que es una de las grandes agrupaciones chamameseras que tiene Entre Ríos. La noche entre Ríos, esto va a ser presentado mañana en el Coliseo Mayor de la ciudad de Paraná, Teatro 3 de Febrero a partir de las 9 de la noche, en donde van a estar estas dos agrupaciones como vos bien contabas. ¿Qué van a estar presentando en el marco de qué se realiza esta noche importante también ahí en el teatro? Contanos un poquito. Bueno, esto es la primera vez que lo presentamos, lo hicimos en el Teatro de Victoria, como una propuesta que vino de Joaquín y Marcelo Romero, a la cual nos sumamos. Y la idea es articular estos dos géneros, chamarrita, chamamé, que son géneros que nos identifican como provincia y que nos identifican a nivel región, ¿no es cierto? Entonces, hacer un recorrido por los autores de estos géneros y, por supuesto, con un fuerte discurso de nuestros paisanos, de una presencia. Nosotros, personalmente, con los de Gualeyán, tenemos un discurso muy comprometido con el medio ambiente, de preservación del monte nativo. Algo escuchábamos de eso en la letra anterior. Claro, del monte nativo y el cuidado de nuestros ríos y arroyos, ¿no es cierto? La chamarrita es bien nuestra, bien entrerriana. El chamamé, digo, por ahí tal vez se lo asocia más a corrientes, pero tiene un amplio desarrollo también en el territorio entrerriano. Sí, sí, sí. La chamarrita es un género que, hay alguna producción literaria de eso, es un género que nosotros, de alguna manera, viene de Portugal, ¿no? Y que se arraiga primero en Brasil, con la ocupación portuguesa en Brasil y, bueno, por distintas, a través de distintas oleadas migratorias, las relaciones de comercio y de contrabando. En ese ámbito de frontera, fue ocupando la banda oriental, Entre Ríos y fue tomando distintos matices hasta que, bueno, hasta que se consolida un poco como hoy la conocemos en nuestra región. Uruguay tiene lo suyo. Y bueno, y el chamamé, digamos, por ahí el imaginario social lo lleva por ahí a ubicarnos en corrientes, pero en realidad es toda una gran región. Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Visiones, el sur de Brasil, Paraguay, el Uruguay, por supuesto. Cada provincia y cada lugar tiene su regionalismo dentro del chamamé, que en palabras de Julián Cini es una forma de ser y una forma de estar. Es algo muy de adentro el chamamé, ¿no? No, el zapucay, por ejemplo, es un grito del alma. Tal cual. ¿Qué es lo que ha pasado, qué es lo que viste vos que ha ocurrido con nuestra cultura y con nuestra música en las fiestas populares en las últimas temporadas? Realmente esto viene en exponencial crecimiento y está muy bueno que esto también haya ocurrido. ¿Qué les ha pasado a ustedes arriba del escenario? Yo, bueno, particularmente creo que la fiesta de Entre Ríos que tiene exclusivamente autores, compositores e intérpretes de la provincia es Auso de Luna. Yo creo que una de las grandes expresiones más genuinas es la fiesta del pan casero. Digamos, porque la cartelera que compone ese espacio es todo un fenómeno, ¿no? Porque somos todos artistas de la región, sin desmedecer, digamos, las grandes figuras a nivel nacional. No, sí, claro, pero ves la idiosincrasia nuestra allí. Pero es, digamos, exactamente, es en Auso de Luna donde se congregan la mayoría de los artistas entrerrianos. Nicolás, mañana van a estar en el teatro entonces, contanos un poquito. Ahora estás solo, pero allá van a estar tus compañeros también, ¿eh? Mañana viernes a partir de las nueve de la noche. Parece que somos como seis, está complicado desplegar a los seis. ¡Claro! Bueno, mañana, sí, vamos a estar a las 21 horas y haciendo esta la noche entre Rihanna, ¿no? Junto con Padula Rosa Romero, los del Gualeyán, haciendo, como te decía, un recorrido por todos nuestros cancioneros y con entrada libre y gratuita. Importantísimo. Van derecho al teatro. Exactamente, nos va a estar acompañando también el ballet del Remanso de acá de María Luisa. Ahí lo vemos. Que también son, también creo que son una de las grandes expresiones a nivel provincia que tiene la danza en Entre Ríos, dirigidos por Eduardo Godoya y Linco Lacelo. Ellos también han registrado toda una marca en la provincia con la docencia que hacen desde ese lugar que es el ballet del Remanso. Te agradecemos que hayas venido hasta aquí, te agradecemos esta invitación, la música que nos has compartido y mañana será un éxito, como siempre. Muchas gracias por estar. Muy amable, muy amable, muchas gracias. Seguimos.